¿Qué es la tecnología no es neutra? 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 Bueno, muchas gracias Jesús. Muchas gracias un año más por la oportunidad de hablar de estos temas que a mí me interesan mucho. Gracias. Y que después, si tenemos un ratito, podemos ver si a vosotros os interesan también o no. Me gustaría que esto no fuera tanto impartir, como decía Jesús, sino que fuera un poco compartir. Entonces, sentiros libres de parar lo que estoy diciendo en cualquier momento para dar vuestra opinión, preguntar, comentar. Porque, sobre todo en esta primera parte, mucho de lo que voy a comentar es completamente opinable. Muchos de vosotros tendéis otras opiniones. Y del intercambio de opiniones pueden salir cosas muy enriquecedoras. Entonces, yo digamos que únicamente voy a trataros de mostrar una cara de la historia. Como todas las historias hay muchas otras caras. Algunas ya las conocéis, otras quizás no. Y podéis estar más o menos de acuerdo con la importancia de la cara que yo os voy a presentar. Y ahí es donde podéis pararme, opinar y demás. Como comentaba Jesús, yo creo que esta visión de la tecnología es especialmente interesante. Porque cuando hablamos de tecnología, quizás no vosotros, que estáis trabajando con ella más o menos habitualmente, pero digamos que socialmente parece como que no razonamos de las formas que razonamos habitualmente. Es como si la tecnología fuera como la lluvia. Nos cae, es así, punto. Y sin embargo, la tecnología es algo que hemos hecho los humanos y que es de una cierta manera porque hemos querido que sea así. Podría ser de otras formas. Y la forma concreta como es, tiene un impacto muy grande sobre nuestra vida diaria, sobre nuestra vida personal, sobre nuestra vida como sociedad. Y de hecho marca, al final, prácticamente todo lo que nos está ocurriendo en mayor o menor medida. Y lo hemos visto recientemente donde en ciertos casos puede hasta, por ejemplo, influenciar el resultado de unas elecciones o tener impacto sobre tu vida privada, dependiendo de qué cosas estemos hablando. Y lo que ocurre, repito, es que en muchos casos no somos conscientes ni del efecto que tiene. Y lo que para mí es más preocupante ni de que el efecto podría ser otro. Que este efecto ha sido un efecto buscado. Quizás inconscientemente. No digo que haya una mente detrás pensando esto va a ser el efecto y demás. Pero sí es cierto que dada esa tecnología, ese efecto en muchos casos se podría hasta predecir. Y podríamos decidir, no me interesa esa tecnología implementada de esa manera, me podría interesar de otra. Y eso es un poco lo que voy a tratar de compartir con vosotros en esta primera presentación. Entonces, como todos sabemos, pues la tecnología nos permite hacer muchas cosas. Pero también nos permite limitar muchas cosas. Por ejemplo, la tecnología de los móviles. ¿Qué nos está limitando ahora? ¿Qué os parece? Nos permite muchas cosas. Siempre se habla de lo que permiten los móviles y tal. ¿Qué nos limita? ¿Qué cosas no podemos hacer ahora o es mucho más difícil hacer porque tenemos móviles? Por ejemplo, a mí hablar con mis hijos. Me cuesta mucho más. A vosotros quizás os pase si los tenéis. Muchas veces no le damos esa vuelta de qué cosas nos está limitando la tecnología. Hay muchas de ellas que no tienen que ver con cuestiones, digamos, tan claras. Son mucho más sutiles. Por ejemplo, cuando uno quiere acceder a contenidos, siempre dices, bueno, el móvil, el ordenador, nos permite acceder a contenidos por internet. Es todo mucho más fácil de acceder. ¿Se os ocurre algún contenido que es más difícil de acceder que hace, pongamos, 30 años? ¿Cosas que hace 30 años era más fácil acceder a ellas? Multimedia, periódicos, lo que sea que se os ocurra y que ahora es más difícil. ¿Algún tipo de cosa? Pensando un poco, voy a dejar aquí la pregunta, a ver si dentro de un ratito la podemos responder. ¿Vale? Y tercera cosa que también nos limita, de nuevo como ejemplo, y este es mucho más claro y lo conocéis, es cuánto cuesta mantener tu esfera privada. Hace unos años mantener una esfera privada era una decisión muy consciente, sobre todo porque tú sabías cada acto que hacías, si estaba sujeto a exponer tu esfera privada o no. Ahora es mucho más difícil. A la gente se le dice cosas del estilo de, no pongas fotos en internet. Eso es imposible. Si vosotros conocéis gente que tenga, pues no sé, entre 15 y 25 años hoy día, ellos, la forma de comunicarse que tienen, es poner fotos y vídeos en internet. No les puedes decir, no las pongas. Les puedes decir, pon tales, pon cuales. ¿Cuál es el efecto para su privacidad durante todo el resto de su vida de esas cosas que están poniendo ahora? Es muy difícil de predecir. Eso no lo teníamos hace 30 años. Hace 30 años tú controlabas, salvo quizás los personajes públicos, digamos, tú controlabas tu esfera de privacidad con relativa facilidad y comprendías muy bien los efectos de lo que hacías. Ahora no es así y nos cuesta mucho conocerlo. Son solamente algunos ejemplos de cómo la tecnología nos está limitando y por lo tanto es conveniente también tener en cuenta esto cuando hablamos de las tecnologías. Nos permiten hacer cosas, nos limitan a hacer cosas. Pero hay una limitación mucho más, digamos, completa, que es cuando ponemos a juntar o cuando juntamos tres aspectos que tienen que ver al final con cómo se implementa en la realidad una tecnología. La tecnología es una parte de la historia, digamos, la parte técnica. Pero hay otras dos partes que en nuestras sociedades tienen mucho que ver con cómo al final esa tecnología se hace realidad, que son la parte legal y la parte económica. La parte legal, sobre todo, de qué legislaciones nos vienen del pasado y van de alguna manera a limitar o no limitar las tecnologías nuevas que se van implementando, pero también las nuevas tecnologías que muchas veces se van desarrollando sin que la sociedad sea consciente de ellas. Y por otro lado, el entorno económico. Al final, pues en muchas de estas tecnologías hay modelos de negocio detrás que de hecho necesitan ser sostenibles para que la tecnología se sostenga. Las tres cosas juntas son las que nos marcan al final cómo se despliega una tecnología. Porque pensad, por ejemplo, en el correo electrónico. Y uno piensa, bueno, el correo electrónico es una cierta manera, hay proveedores de correo electrónico, te puedes comunicar con todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos. Pensad desde el punto de vista, por un momento, del modelo económico. La mayoría de vosotros tendréis cuentas de correo electrónico gratuitas, que no pagáis por ellas, o que creéis que no pagáis, o que no pagáis en euros. Pero detrás hay empresas que obviamente tienen modelos de negocio. ¿Cómo es que esas empresas están dando el servicio gratuitamente? Pues si empiezas a pensar alrededor de ello, empiezas a entender cuál es el esquema real que hay detrás del correo electrónico hoy día. O del correo electrónico, digamos, tal como lo usamos la mayoría de las personas. Lo cual, repito, como decía al principio, no es ni bueno, ni malo, ni... Pero simplemente es un razonamiento que normalmente no tenemos, y sobre todo no tenemos el razonamiento de, hombre, a lo mejor me interesa que no sea así, o a lo mejor como sociedad nos interesa que no sea así. Simplemente no se reflexiona. Digamos que la tecnología cae fuera del ámbito habitual y nunca te encuentras a nadie tomando un café y charlando, oye, qué raro que me den el correo electrónico gratis, ¿no? A lo mejor deberíamos pensar, nunca tienes esas charlas de café. Y, sin embargo, puede que ahora mismo eso en concreto impacte más varios aspectos de tu vida que casi ninguna otra cosa de las que puedas hablar en el café. Quizás quitando el partido de fútbol de ayer o algo así. Bueno, al final somos todos conscientes de que la tecnología nos impacta mucho y yo creo que, por lo que he visto en esta encuesta, todos sois conscientes de que, en el fondo, hace falta comprender estos temas. Y, digamos, son incluso un paso previo a todo esto del pensamiento computacional y demás. De hecho, esto es una de las razones de por qué es importante que podamos razonar sobre estos temas.